Uno de los grandes objetivos de la biblioteca es promover la lectura, ¿no? ¿Cómo se promueve en el año 2023 la lectura? Solamente haciendo que los usuarios de manera física se acerquen hasta el edificio de 18 de julio. Bueno, sí, por supuesto, la biblioteca sigue abierta a partir de mañana, a las 9 de la mañana ya reabre luego del feriado. Pero, ¿cómo nos vamos a cortar, mejor dicho, la posibilidad de que tengamos lectores en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo que accedan a nuestras colecciones a través de un clic? Ese es el sentido de este posteo y de muchos se hacen entre dos y tres por día. Ese también era un aspecto que estaba bastante subutilizado. La biblioteca no tenía cuenta de Instagram, no tenía cuenta de Twitter, tenía una cuenta de Facebook bastante avejentada. Hoy tiene hasta TikTok. O sea, estamos buscando lectores y usuarios en distintas franjas y en distintos nichos para atraer. Gracias.